Estamos en vivo, buenas noches Rosa Salmón, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Encantada, encantada de estar aquí. Además en un momento que tú sabes que es siempre una locura, porque en mi caso en tres días, pero bueno, había que estar. Me hace muchísima ilusión porque llevamos siguiéndonos un montón de tiempo, yo cuenta tras cuenta, tras cuenta, ahí estábamos las dos juntas, entre otras compañeras en TikTok. Por si no la conocéis, podéis encontrarla en varias plataformas, sobre todo TikTok, que creo que es tu centro neurálgico, ¿verdad? Estás subiendo un montón, tienes ya creo que 70.000 seguidores, si no me equivoco. 79.000 creo que son. Está ahí, acercándote a los 100.000, no me extraña. Si no la conocéis, que lo dudo, porque es ya muy conocida con este tema, pero si no la conocéis por Rosa Salmón, está en varias plataformas, la tenéis en Twitter, en Instagram también. Buenas noches a todos los que estáis entrando en el chat y a los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, Rosa Salmón, me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezaste con todo esto, cómo llegaste a TikTok, cómo empezaste con el tema de la defensa, de la injusticia que están viviendo los hombres, esta locura social, judicial que estamos viviendo. Bueno, pues casi por casualidad, fue pandemia en casa y demás, y me acuerdo que vi una noticia de, bueno, que el gobierno había dicho que no iba a mantener la ayuda a los autónomos porque no había dinero, y dije, madre mía, hay que tenerlos cuadrados. Subí un vídeo, empezó a circular, empezaron a subir las visualizaciones, yo recuerdo además que alucinaba, y en ese momento le dije al que es mi casi marido, ¿te imaginas que llego a los mil seguidores? Y claro, yo vi que al final, no sé, diciendo las cosas que pensaba, había mucha gente que respondía positivamente, había gente que me pedía mi opinión sobre cosas, había, no sé, me di cuenta de que había ahí una necesidad de determinados mensajes que mucha gente tenía en la cabeza, y que muy poca gente se atrevía a expresar, entonces la gente que lo tenía en la cabeza, se replanteaba, hoy esto, estaré equivocado, porque nadie piensa así, y agradecían que alguien le diese voz, como hago yo, y como haces tú, y como hace otra mucha gente. Exacto, yo también noté eso, era como una necesidad que tenían muchas personas, y nos han dicho muchas veces, ¿no?, que estás expresando lo que yo pienso, y quizás no sé desarrollar, o me sentía un bicho raro, y has recibido mucho hate, ¿verdad? Sí, la semana que ven yo no me llaman facha es rara. Y el hate suele venir por parte de mujeres. Sobre todo, es verdad que también, como no solo hablo del tema del feminismo, sino que trato otros temas de política más general, de temas de economía y demás, sí que es cierto que también me cae hate por parte de hombres, pero la mayoría es por parte de mujeres, ya sabes, lo típico que me han dicho a mí, que te habrán dicho a ti, que es, buscas aprobación masculina. De hecho, tengo un vídeo, bueno, he rescatado tres vídeos, me ha dado ahora ratito buscar un poquito en TikTok, estoy desconectada de TikTok, pero he vuelto a entrar, y la verdad es que engancha un montón, porque es divertidísimo y te encuentras con cambios de mensajes, que no me entran ganas de hacer vídeos y contestar, ¿no? Y hay uno, he buscado por mi nombre, y hay uno que me hizo una chica, que es bastante conocida, ahora cuando la veas la vas a reconocer, que me hizo un dúo a un vídeo que hice yo sobre los piropos, que fue un vídeo que, bueno, que lo hice así sobre la marcha, iba camino a cambiarme, nos íbamos a comer, y entonces contesté a un comentario y se viralizó, pero en el sentido negativo, es decir, no te puedes ni imaginar la cantidad de mofa y de humillación que ejercieron sobre este vídeo. Y me gustaría ponerlo precisamente por esto que acabas de decir. A ver, voy a colocarlo, espera, voy a poner aquí, gracias a algunas mujeres que consideran que sus... Tal vez lo que habría que... Aquí lo que estaba diciendo yo era, yo estaba defendiendo los piropos, diciendo que, oye, que no tiene nada de malo que te llamen guapa, yo evidentemente no me estoy refiriendo, como es lógico, a los babosos, a los que te dicen barbaridades, pero bueno, yo es que no sé... Pero es que eso no es un piropo, eso es una grosería. Exacto, es que estamos confundiendo las cosas, ¿no? Y yo en este vídeo entero pues estaba hablando, bueno, además es que creo que tú comentaste, creo que me hiciste un dúo defendiéndome con este vídeo, porque yo estaba hablando de los piropos y de hecho hacía mofa, porque yo estaba diciendo, alguien que te regala una flor, alguien que te dice bonita, y las chicas se reían como diciendo, eso no existe, los hombres son todos unos guarros. El caso es que, te pongo este vídeo. Replantearse es porque muchas mujeres necesitan validación de extraños, de hombres que no conocen, que les digan que son atractivas. ¿Por qué seguimos poniendo nuestra valía como personas en lo que los hombres piensen de nosotras? Porque si fuera equitativo, también existirían los piropos hacia los hombres, pero no existen. Bueno, voy a pararlo aquí para ir analizando. Bueno, ¿cuál es tu primera impresión? Que esta persona tiene problemitas serios. Está alejada absolutamente de la realidad. O sea, voy a empezar por el final. Que los piropos hacia los hombres no existen, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Te puedo asegurar que a mi novio le han piropeado más que a mí? ¿Le han mandado más fueguitos que a mí? ¿Le han mandado más fotos que a mí? Los piropos hacia los hombres, claro que existen, tanto por parte de mujeres como por parte de hombres. Pero es que además me hace mucha gracia, dice, que necesitas validación masculina. No, perdona. Que algo no te parezca mal o te parezca bien no quiere decir que lo necesites. Correcto. Es que es muy distinto. Y aparte me hace gracia porque las mujeres, por regla general, y hay que ser muy sinceras, normalmente tenemos mucho más en cuenta la opinión de otras mujeres que la opinión de los hombres. Sí, total. Total. Eso es clave. Porque somos nosotras las que nos fijamos mucho más en los detalles y sabemos que los hombres se fijan en otras cosas y nosotras somos las que vemos la piel de naranja, nos fijamos en cómo está la piel, que si el maquillaje está bien y le damos más importancia porque sabemos que esos detalles los ven mucho más las mujeres que los hombres. Porque al final, pues, una mujer, pues, con que parezca una mujer, si pasa en los años 90 por delante de una obra, sí o sí la mujer iba a recibir un piropo. Ahora ya tienen demasiado miedo, ¿no? Pero antes una mujer, pues, sí que iba a recibir un piropo, pero de la mujer es diferente. Depende de la mujer también. Que parezca una mujer, o sea, esa es la parte importante, ¿no? Pero me hace gracia porque, mira, te voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Ahora mismo mueve muchísimo dinero entre las mujeres, las uñas, las cejas, lo de las extensiones de pestaña. Es decir, algo que a los hombres se las suda, a los hombres se las suda y a los hombres se las suda. Entonces, que no me vendan que las mujeres buscamos aprobación masculina cuando ponemos el foco y el dinero en cosas en las que solo nosotras nos fijamos. Exacto, exacto. Es que es totalmente absurdo. Y es curioso porque luego defienden el empoderamiento de la mujer, que es libre de mostrarse como le da la gana. Claro, ¿qué tendrá que ver que no te parezca mal o que te vayas en plan ¡Oh, qué contenta! ¡No! ¡Me ha llamado guapa! Eso, pues yo no lo veo nada malo. Sin embargo, una mujer que se expone deliberadamente buscando, es que es evidente, es decir, si tú sales bailando de una manera sensual con muy poca ropa, pues blanco y en botella. Y mira, voy a poner un ejemplo sobre el tema de los piropos, porque dicen que no recibes piropos si vas acompañada de un hombre. Y me ha pasado alguna vez, bueno, de hecho, cuando fuimos a Jordania, es impresionante ahí, porque los hombres no se dirigen a la mujer, se dirigen al hombre delante de la mujer para decirle qué maravillosa es tu mujer, cuídala y no sé qué más, y le da la mano y le da la enhorabuena, qué mujer tienes, no sé qué. Jordania, ¿vale? O sea, es que esto es alucinante. Y me paso una vez andando por una calle con mi hijo, hace unos pocos años, y pasamos por delante de una terraza de un bar y había unos chicos. Entonces, al acercarnos, miran, se quedan callados, y al pasar, les escuchamos que están ahí como cuchicheando. Mi hijo me mira y me da así con el codo, ¿no? Diciendo, mamá, mira lo que te han dicho. Y al llegar a casa, lo primero que le dice a su padre es, ¿sabes qué a mamá le han dicho no sé qué? Él estaba orgulloso de que a su madre le tiraran un piropo. Y estas mujeres se sienten tan agredidas por un piropo y, sin embargo, ellas dicen, es que yo no tengo que soportar que me digan guapa por la calle, pero nosotras tenemos que soportar que nos insulten de las peores maneras en redes sociales. Porque es que vivimos muchas veces hasta acoso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y también te voy a decir una cosa. A mí me resulta, no será el caso concreto de esta chica, pero me resulta curioso que critiquen tanto lo de los piropos mujeres que dicen, no me acosan a mí, permíteme que dude que te acosen a ti. Que ahí, bueno, creo que se hace realidad aquello que dicen de que nos fijamos tanto en los defectos de los demás porque nos duele que nos superen en virtudes, ¿no? Pero entonces dicen, si a mí no me entran, no quiero que le entren a nadie más. Sí, sí, sí. Pero es que además, es que aquí perdemos el foco de dónde está realmente la ofensa o la raíz de la ofensa. Si a ti te dicen una vulgaridad, es normal que te ofenda o que te moleste, porque es una vulgaridad, porque es una obscenidad, pero si a ti te ofende que te digan guapa, quien se ha ofendido eres tú. El problema no es del que te ha dicho guapa, el problema lo tienes tú, que te molestas porque te digan algo positivo. Bueno, aunque es una molestia selectiva, porque todos sabemos que depende. Depende de quien lo diga, depende de cómo sea el emisor del mensaje. De hecho, hay una escena, y fíjate que tiene años, pero hay una escena de aquí no hay quien viva que lo refleja muy bien. Cuando Belén trabaja de socorrista, el presidente de la otra comunidad de donde está trabajando, pues quiere, le entra, ¿no? Entonces dice, el presidente de la comunidad me está acosando. Y le preguntan, ¿pero está bueno? Y dice ella, no, si no estuviera, no diría que me está acosando, diría que he ligado. ¿Cuál? Y es que ahí entonces pierden la perspectiva real. Si es acoso, lo es el acto. Independientemente de quién venga. Si resulta que cuando viene de una persona lo consideras acoso y cuando viene de otra no, entonces no es que sea acoso, es que tú te sientes acosada, que es distinto. Exacto. Es una falta de gestión de las emociones o de lo que nos pasa. Es exactamente igual cuando recibimos los comentarios negativos. Imagínate si por cada comentario negativo que recibiésemos, o cada vez que vas en el coche y te pitan o alguien insulta o estás en el supermercado y alguien te dice una bordería, que esto pasa muchas veces. Vas a un comercio y te toca a una persona que está hasta aquí de los clientes y lo paga contigo. Bueno, pues no nos gusta, pero tienes que aprender a gestionar esa frustración y sigues adelante. Pero al final, pues todo esto es un engranaje social, ¿no? y quería ponerte otro vídeo, este me ha parecido súper divertido, porque es otra de las incongruencias de estas chicas. El reggaetón solo sirve para sexualizar a las mujeres. ¡Hombre! ¡Hombre! Mi gran amiga Por eso también me he ido a supercir porque sabía que teníais ahí una buena relación. Yo prefiero escuchar música clásica. Está hablando del reggaetón, algo que no tiene ningún sentido. Entre las letras, el concepto, los videoclips, la falta de talento de algunos cantantes. No digo todos, pero... ¡Hombre uno que canta, sí! Que tiene un grupo de fans, hay todos unos vídeos en plan groupies que dicen, hombre, llámame loca, pero es que ser feminista y yo no me he considerado nunca feminista y rechazo a este tipo una parte de por la calidad musical que es como un ¡Ay! Me talabra esta música y todo es igual, pero es que el concepto me parece insultante porque en los 80, en los 90, que muchas veces me han dicho hay cantantes que han tenido su punto sexual como Prince o George Michael, etcétera, pero la calidad musical era brutal y tenía clase, ¿no? Entonces ellas lo bailan, bueno, de hecho salió Irene Montero, ¿no? Diciendo que escuchaba Barbañez, como cortocircuito. Vamos a ver qué dice tú a mí. Esa música es respetuosa con las mujeres. Explícame qué es esto entonces. Al loro, al loro. Está hablando de música clásica y nos pone cancara. Voy a irme para el final. Es que ha visto instrumentos y ha dicho esto es clásico. Ella ha visto la orquesta ahí abajo y ha dicho gozar, gozar. Total, es que pero vamos a escuchar a ver qué dice. A ver cómo te explico que eso es el equivalente al reggaetón de la época. Bueno, en realidad no, es más bien música de stripper porque así al cancan se bailaba sin ropa interior. Así que todos esos movimientos y de piernas para arriba y para abajo con las faldas y tal los hacían sin braga. Madre mía, es que es impresionante. Primero nos lo ponen tan fácil y segundo es que demuestran lo ignorantes que son, lo incongruentes que son. Pregunta por aquí ¿serás española? No, sí, soy medio, medio. Rafael, soy medio irlandés, medio español. Es que yo no recuerdo el rifirrafe que, o sea, recuerdo que tuviste un rifirrafe por eso me he ido a su cuenta pero no recuerdo el contexto. Uf, yo vagamente, o sea, yo recuerdo que fue por el tema del maltrato y que ella además pergiversó mis palabras. Bueno, de entrada dijo que yo era la que había dicho que Paula Iglesias me había acosado en la universidad cuando no fui yo, fue otra chica, fue la novia de un tío blanco hetero. O sea, directamente se pasó de lista, ¿no? Y, ojo, llevó ese ánimo por echar las culpas a los demás al siguiente nivel y dijo que el hecho de que ella no supiese distinguir, el hecho de que ella la hubiese cagado y me hubiese atribuido unas acusaciones que yo no había hecho, era culpa de la novia de Sergio y mía porque es que nos parecíamos. Digo, claro, es verdad, las dos tenemos dos ojos, una nariz y una boca. O sea, demencial. aparte de que yo la he visto y no lo hacéis en nada. Pero sí que es verdad que yo no recuerdo el origen de la disputa porque fue hace bastante tiempo y demás, pero también, por ejemplo, yo recuerdo, sí recuerdo que hice un, en uno de los vídeos dije que igual que yo, que fui maltrato psicológico por parte de mujeres durante diez años, no criminalizo por ella a todas las mujeres, no es justo ni lógico que se criminalice a todos los hombres por lo que hicieron o lo que hacen unos pocos que son una minoría, una ínfima minoría. Bueno, pues ella cogió y dijo que es que yo acababa de reconocer que yo había sufrido violencia de género. Digo, perdón. O sea, directamente intentó, o sea, manipuló o, 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 lo mismo no es que sea manipuladora sino que simplemente no tiene capacidad de escucha activa. Pero, sí, tiene muchas, es una persona que tiene muchas perlas. Luego, ella me bloqueó, me terminó bloqueando como si no fuese posible ver sus vídeos aún así, ¿no? Pero, pero hace, hace ya tiempo que le tengo perdida la pista pero, sí, imagino que seguirá en la misma línea. Sí, sí, decía, mira, pone, Alex dice, estas niñatas gustan mucho del baile por eso como les gusta tanto el reggaetón como el reggaetón de cualquier manera. No es porque les guste concretamente porque hace no tantos años, hace unas décadas, pues, cada uno tenía su gusto. Había incluso tribus urbanas, pues, estaban los punkis, estaban los poperos, estaban los rockeros, los jebarras y cada persona tenía su gusto, había distintos tipos, pero es que estas mujeres entran dentro de una cajita, ¿no? La cajita del feminista. Entonces, tienes como X cosas que tienes que cumplir, tienes que vestir de una manera, tienes que decir ciertas cosas, tienes que bailar ciertas cosas y como llevamos mucho tiempo diciendo, menuda incongruencia, que os encanta bailar el reggaetón, qué casualidad, que sea bailando de una determinada manera, pues, muy sexualizada las cosas como son, vaya, para esto no están buscando validación masculina. O sea, si tú bailas con el culo para afuera haciendo el twerking, no, es que esto es una forma que te gusta bailar. Entonces, al final ellas van poniendo este tipo de excusas, ¿no? Y no tienen un criterio propio, por eso, pues, al final... Porque se limitan a repetir, repetir lemas, tras lemas, tras lemas, tras lemas. Exacto. Mira, Manuel Lizelcán se bailaba sin ropa interior e interesante. Sí. Mira, te voy a poner otra chica que también igual conoces, es menos popular, pero a mí me hizo algún vídeo. Esta chica tiene unos mensajes tan incongruentes. Mira, escúchala. Función de inocencia, mira, es muy simple. Solamente tenéis que tratar a las mujeres con respeto. Ya está. Tratándonos con respeto no vais a tener problema ninguno. Es que tampoco se os está pidiendo mucho el respeto nada más lo que se os pide. Tú flipas lo que está diciendo esta mujer. O sea, primero, hay que tratar a todo, todo el mundo debe tratar a todo el mundo con respeto. No los hombres a las mujeres. Y ya está. Y me hace gracia que diga, y así no tenéis ningún problema. Ya. hasta que a una se le cruce el cable y coja y le meto una denuncia. ¿Cómo ha pasado? Yo conozco casos. Yo también. Y seguro que tú también. Yo estaba en el juzgado viendo a un hombre maltratado en el calabozo. Y ella con una frialda sentada ahí esperando a que saliera al juicio rápido y es que lo que está diciendo esta mujer en el vídeo que es lo que han dicho ay, se me ha olvidado meterme ay, es que no me acuerdo ahora pierdo el hilo de los nombres. Pero hay una chica que es muy, muy guapa pero tiene un odio y un resentimiento hacia los hombres que es impresionante y hacia las mujeres también. Es decir, si no eres una mujer y estás en su equipo te odia a muerte. Y tiene varios vídeos donde está hablando de la presunción de inocencia y está hablando de la ley de libertad sexual la de solo sí es sí y decía no vais a tener ningún problema si con que no le hagáis nada a una mujer para que os denuncie pues no os va a pasar nada dando por hecho que todas las denuncias son reales que todas las mujeres que están denunciando es porque les ha pasado algo. Me hace gracia se les ha colado una errata en el nombre de la ley ¿eh? Era se llama ley de libertad sexual cuando en realidad se debería llamar ley de libertad para los agresores sexuales porque es que están saliendo varios a la calle pero lo que tú dices dan por hecho que es que todas las denuncias son ciertas. Es que yo creo que somos pocas las personas que ya hemos vivido algún hombre cercano directo o indirecto que sabemos que ha habido ahí una denuncia falsa. Vamos, yo he estado en el... Y cuando hay una normalmente no es la única. Claro, si es que es así y al final este tipo de conductas están destrozando a las mujeres que realmente están siendo maltratadas porque también conozco a mujeres que han sido maltratadas y que tienen pruebas y de todo y se han visto envueltas en un procedimiento larguísimo teniendo que demostrar un montón de cosas teniendo que irse a la audiencia cuando han pasado por maltrato. Entonces, no se está defendiendo a la mujer y se está destrozando al hombre. ¿Tú por qué piensas que está ocurriendo todo esto? O sea, ¿cuál piensas qué es el objetivo real de estas leyes y esta conducta? A ver, yo creo que es algo como muy a gran escala. De entrada el control social. Porque al final si tú tienes a la sociedad, a los miembros de la sociedad peleados entre sí mientras te están mirando al otro para ver qué les está haciendo no están pendientes de ti, político, que estás metiendo la mano y estás fastidiando mucho las cosas. Y luego, al final también, yo creo que hay un tremendo interés económico en todo esto, no solo por todas las que viven de esta historia, Irene Montero y toda la Charo Pandi, ¿no? Sino más allá. Al final, cuando tú separas a hombres y mujeres, estás yendo en contra de la propia naturaleza de la especie. Los humanos, al igual que el resto de especies, tenemos una tendencia natural a buscar perpetuar la especie. Lo que pasa es que como especies somos también un poco idiotas. Cuando tú separas a hombres y mujeres, estás yendo en contra de la naturaleza y estás creando, por lo tanto, una ruptura dentro de la gente. Una ruptura que la gente, a la gente le va a provocar un vacío y ese vacío lo van a intentar llenar ¿cómo? Con consumo compulsivo. Exacto. Entonces, va mucho más allá de simplemente ¡ay! es que odian a los hombres, que también. Va mucho más allá de esa ingeniería social. Aquí nos dice Vendetta que el objetivo es la Agenda 2030 y esto es muy interesante lo que acabas de comentar, el vacío espiritual, el vacío humano llenarlo de cosas y de dopamina y he estado antes en un directo que justo estábamos hablando de esto porque una persona en los comentarios dijo separarnos de Dios es buscar más consumismo y yo hablaba de Dios como algo espiritual que cada persona tiene sus creencias en distintas religiones pero que la espiritualidad es al final mirarse a uno hacia adentro meditar y ser mucho más humano. Además, todas las religiones independientemente de cuál seas pues todas dicen cosas positivas cosas humanas de tu familia el amor la solidaridad la honradez no hay ninguna religión que te hable de cosas malas. Entonces, cuando nos separan de la religión y ha habido mucho machaque hacia la religión como si fuese lo peor pues cosas que han pasado en la iglesia vale, sí si sabemos que han pasado cosas malas porque dentro de está la institución como tal pero esa institución está creada está formada por personas y como está formada por personas y las personas no son perfectas no somos perfectas pues comete errores pero es como yo cuando dicen no, es que no llevo a los niños a la iglesia porque es que hay curas que no los lleves al colegio también hay profesores no los lleves a clases extraescolares también hay profesores extraescolares también es que al final o no les lleves a casa del amigo porque hay padres que también pueden hacer daño a los niños que no se relaciona con sus tíos porque hay tíos que es que pues al final lo mismo que hacen con los hombres justos por pecadores exacto exacto y al final pues dentro de lo que es la gran institución de la iglesia pues luego tienes los párrocos con sus peligreses y creo que además se ha ido puliendo mucho porque antes era como todo muy dogmático y si haces esto vas a ir al infierno pero se ha ido puliendo muchísimo y yo que soy medio irlandesa que ahora Irlanda no es tanto precisamente por todos los escándalos de la iglesia pero ha sido un país casi al 100% católico y familia que sí que es muy practicante me lo dicen han cambiado mucho las cosas y los párrocos han cambiado mucho las cosas casi hasta psicólogos y acompañan a las personas y bueno pues es como una forma de meditación y tal y esto es lo que dice pero porque también yo de esto controlo porque yo soy y lo he dicho abiertamente en muchas ocasiones y no tengo ningún problema en decirlo al contrario yo soy católica practicante y ha cambiado pues porque también al final la gente tiene que entender que los tiempos cambian y que todos somos un poco esclavos de nuestro tiempo entonces hubo una época en la que había muchas mujeres que se metían a monjas muchos hombres que se metían a curas porque era un modo de subsistir era un modo de tener el pan asegurado era un modo también de asegurarse una educación una mínima educación una cultura un saber leer y escribir y cuando al final en ese tipo de profesiones por así decirlo porque son modos de vida más que otra cosa no entras por vocación es casi inevitable que termines desviándote del camino o que no termines cumpliendo con aquello que se espera de ti por ese puesto ahora ¿qué pasa? pues que quien entra es porque quiere porque tiene vocación y por eso está habiendo esa transformación lo que pasa que la gente se sigue pensando que es que la iglesia es la iglesia de los años 50 o de los años 60 o de la Inquisición que también además no de la Inquisición real de la Inquisición que cuentan que esa es otra que parece que aquí iban salías a la calle y todos los días estaban quemando a una mujer acusándola de brujería y aquí Rafael nos dice no tendrás nada y serás feliz claro esto es un arma de doble filo porque es lo que nos están vendiendo que está muy alejado de lo que va a pasar es decir no tendrás nada y serás feliz ahí es a donde vamos a encaminados pero no de una manera como estamos diciendo ahora es decir de una forma espiritual en la que ya no necesitas cosas materiales es un mensaje muy muy retorcido que la gente no ve más allá de lo que es al final es esta estrategia esta ingeniería social porque cada vez no es controlado totalmente de hecho hoy he visto hoy mismo que además ha sido esta mañana he visto un anuncio que a lo mejor alguien más lo ha visto lo he visto porque estoy en casa de mis padres porque yo en mi casa no tengo tele pero he visto un anuncio que anuncio que era algo así como que eso de qué es eso de tener un móvil en propiedad qué es eso de comprarte un móvil esto es súper antiguo ahora renting es decir tú sigue gastándote el dinero gástate incluso más de lo que te gastaría que no tengas nada que sea tuyo que siempre siempre estés atado a algo y poco a poco nos van acostumbrando a ese concepto y además bueno pues van creando diferentes estrategias y cortinas de humo para que vayamos aceptando ciertas cosas como es que no nos queda otra es decir la situación que nos están poniendo aparte de que pones las noticias haces muy bien en no tener televisión mira dices eso ingeniería social para tenernos controlados tú enciendes las noticias y hay mucha gente que ha dejado de ver las noticias porque me dice que les afecta emocionalmente a mí no me afecta emocionalmente y las veo un poco para saber de qué va el tema o sea pues como lo que has visto tú hoy en televisión pues para ver un poco por dónde van yo ese anuncio no lo había visto pero vamos no me sorprende y estoy segura de que lo veo y me gusta mucho ver los debates bueno debates lo que llaman debates que al final no son debates es que es un tema un punto de vista y van diciendo distintas cosas pero no es un debate un debate es estar y otra parte estar en contra y van debatiendo pero eso ya no existe no obstante me gusta ver sobre todo los canales más de izquierdas para saber un poco cómo argumentan y de qué va el tema y qué es lo que nos van preparando y cómo nos van programando y lo voy viendo día a día las noticias pues claro de siempre venimos programados pensando que lo que hay en las noticias es lo que es y punto es como la palabra de Dios en la tierra y pasan montones de cosas en el mundo esta última chica la pelirroja que estaba hablando de pues lo único que tienes que hacer es respetar a las mujeres para que no te denuncien esta mujer se dio una cuenta que no tiene desperdicio y estaba hablando de pues han muerto no sé cuántas mujeres pues el otro día para hacer un vídeo miré las estadísticas y curiosamente en el año 2020 cuando estábamos encerrados y tal con el confinamiento pues es uno de los años en los que menos mujeres han muerto sin embargo eran como 40 y tantas mujeres pero hombres murieron 179 hombres ¿cuál es la contestación de las feministas para no darle importancia a las muertes de esos hombres? pero quienes los mataron otros hombres ¿verdad? tal cual como si el valor de tu vida dependiese de si la persona que te la ha quitado era de tu sexo o no exacto es como es que eres uno de ellos claro ves es que eres una persona y dices es que ese hombre al que ha matado podría ser tu padre o tu marido o tu hijo que así lo ves diferente pero no lo ves diferente para decirle ah claro bueno pues entonces ya si es otro hombre no pasa nada su madre la pobre señora lo va a enterrar mucho más contenta hombre va a decir no es lo mismo es que la gente cuando nosotros decimos lemas porque al final dentro de cualquier corriente de pensamiento se terminan formulando lemas ¿no? y decimos aquello de la violencia no tiene género el problema que hay es que mucha gente no entiende a qué nos referimos con eso se piensan que es que estamos diciendo que no hay mujeres maltratadas que estamos diciendo que no existe en ninguna parte ni una sola persona que sea machista ni nada por el estilo para nada nosotros lo que decimos es la violencia no tiene género significa la violencia puede ser ejercida y sufrida tanto por hombres como por mujeres y además yo creo que todo el tema de la ideología de género y toda la corriente de esta de las matan por ser mujeres que es otra frase repetida hasta la saciedad los feminicidios los feminicidios las matan por ser mujeres es que la ha matado por ser mujer yo a eso siempre contesto con la pregunta ¿cómo lo sabes? no, claro es que ¿cómo lo sabes? o sea me estás diciendo que no hay ni la más remota posibilidad de que haya sido un problema causado todo esto por un problema con el alcohol o con las drogas o un problema de salud mental o un problema de con el juego por ejemplo o un problema con el control de la ira o voy más allá incluso o que esto haya sido consecuencia de una relación de maltrato mutuo o incluso haya sido la forma que ha tenido el hombre de reaccionar ante un maltrato constante por parte de la mujer si dices lo último ya te crucifican ¿no? pero cuando decimos la violencia no tiene género estamos abogando de hecho por las mujeres maltratadas porque estamos diciendo ¡eh! ojo no presupongas la causa investigala esta mujer se merece que investigues por qué ha pasado lo que ha pasado de hecho en Francia se hizo una investigación de los casos de agresiones de hombres a mujeres con las que mantenían o habían mantenido una relación y se vio que en el 29% de los casos había un problema con el alcohol el 29% pero es que si sumábamos drogas salud mental juego y no recuerdo que otro factor nos salía el 60% claro si es que es absurdo decir que la ha matado porque sea una mujer de hecho es curioso porque si un hombre es un enfermo que odia a las mujeres y se pone en una esquina y cada mujer que pasa por la calle él la mata porque simplemente odia a la mujer eso no se considera violencia de género eso no es un feminicidio cuando si podríamos decir la está matando por el simple hecho al igual que una mujer podría estar matando a hombres porque odia a los hombres un enfermo o una enferma mental sin embargo violencia de género que género se supone que nos incluye a todos pero no incluye únicamente hombre que hace daño a una mujer que ha sido pareja o expareja si lo hace una mujer a un niño si lo hace una mujer a su mujer una mujer a otra mujer una mujer que se han dado casos que si se han dado casos es que yo tengo un vídeo donde empiezo a subir artículos de este último año y el anterior y tengo ahí como 50 artículos pero de auténticas borradas cosas pues como esta hay como se llamaba una de me parece que es de Cantabria que cocinó el cerebro hizo croquetas metió la cabeza en una caja no sé qué eran unas cosas absolutamente horribles y detrás de cada crimen hay una explicación está el modo y cuando dicen es que la ha matado por una mujer no porque si lleva con ella no sé cuántos años y tiene una relación ha pasado algo cuando lo hace una mujer es que nos dan algo para empatizar con ellas enseguida empiezan a sacar el tema de la salud mental siempre es la primera baza luego empieza enseguida investigando a ver si es que él tenía una denuncia por maltrato y entonces enseguida quieren justificar esa agresión y de hecho cuando se da un comportamiento abusivo un comportamiento de control de la mujer hacia el hombre y demás en la mayoría de los casos no se ve como algo malo y cuando se ve como algo malo se ve como que es que es una relación tóxica ¿perdona? ¿cómo que es una relación tóxica? si resulta que ella le tiene controlado a él es una relación de maltrato igual que si él la tiene controlada a ella pero a nadie se le ocurre decir es que le tiene que pedir permiso al novio para todo es que es una relación súper tóxica es que tienen una relación súper tóxica porque en ese caso estarían repartiendo responsabilidades sí el tema de los anuncios contra el maltrato llama al 016 o lo que sea al teléfono me hace gracia porque justo lo que dicen es muy habitual o mucho más habitual que lo hagan las mujeres a hombres que al contrario mirar el móvil controlar a dónde vas controlar las amistades porque no solamente ocurre es que está socialmente aceptado si un hombre mira al móvil se monte ahí un revuelo la mujer es que he visto incluso en TikTok vídeos de mujeres que estaban diciendo cuando salió lo de la Victoria's Secret que le habían sido infiel y decía si a ella le están siendo infiel a ti te están siendo infiel mujeres primero que están creando psicosis a otras mujeres haciéndolas sentir inseguras bajando su autoestima y ya pues dando por hecho algo y segundo estaba diciendo mírale el móvil porque te estás siendo infiel te imaginas un vídeo de un hombre diciendo mira el móvil a tu mujer madre mía de mi vida no quiero ni ni imaginarme no y chicas yo he visto vídeos de chicas diciendo es que soy súper tóxica pero es que ¿qué voy a hacer? no sé vete a un psicólogo trabaja en ti pero no maltrates a la persona con la que estás que no te he hecho nada sí es que está muy muy normalizado y absolutamente de hecho se ve como algo gracioso fíjate yo me acuerdo hace unos meses en el gimnasio al que voy me dijeron en marzo fue porque fue por el 8 de marzo vamos a hacer una clase gratuita de defensa personal y yo ay que guay porque yo siempre no sé me ha llamado la atención siempre he querido aprender me dijo si es para chicas digo espera como que para chicas solo para chicas sí sí digo la de chicos cuando es no esa no digo pues lo siento pero no cuando yo no voy a asistir a una formación gratuita que a mí me la dan gratis por ser mujer pero a mi pareja le cobrarían por ser hombre no claro pero es que digo perdona ¿a cuántos amigos conoces tú a los que la novia o la mujer les tengan atado en corto? dice unos cuantos digo pues ya está exacto yo he conocido a mujeres que me han dicho abiertamente ay no 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 vamos tú dejas a tu marido que vaya tal 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 he llegado incluso a tener alguna discusión porque yo nunca he considerado que el matrimonio es una cárcel evidentemente uno ha sido un compromiso y no va a hacer lo que le dé la gana pero vamos por aquel principio de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti pero ni calvo ni tres pelucas no se trata de estar saliendo todo el día no pero es que no estamos hablando de una persona que quiere salir todos los días estamos hablando de una persona que igual quiere planear un viaje con unos amigos o quiere salir a tomarse algo y ya rápidamente está la mujer poniendo orden diciendo esto no es total no 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 tú no vas entonces vemos mucho lo de yo no te voy a cocinar porque no soy tu madre pero te voy a decir cuándo y cómo sales y con quién sales como si fuese tu madre es que es una incongruencia no peor como si fuese tu dueña exacto que es bueno también el sentido de propiedad eso lo tiene súper arraigado con el tema de los hijos o sea yo creo que todos conocemos algún caso de alguna los han salido famosos y demás que lo han dicho no es que les puede ver cuando quiera es que yo dejo que les vea cuando quiera ¿cómo que tú dejas? ¿cómo que tú dejas? exacto los hijos son tan del padre son del padre y de la madre en el mismo sentido y en la misma medida claro y además por los propios hijos es que ahí no es el derecho es que también los niños tienen derecho a estar con su padre y con su madre y una madre no es nadie para coartar ese derecho de sus hijos exacto es que sin padres tampoco efectivamente las mujeres tienen ese sentido como de poder y de posesión esto es mío es mi hijo lo he parido algunas no generalicemos que está muy mal no no efectivamente de hecho yo creo que en general las mujeres normalmente son normales al igual que los hombres pero estamos en una situación en la que se está fomentando que las mujeres se comporten de esta manera o sea esto al final está creciendo porque es un movimiento muy tóxico que está envenenando desde una edad muy temprana porque están empezando a doctrinar desde los centros educativos entonces cuando tú a una niña y a un adolescente le estás diciendo constantemente que es una víctima potencial y que los hombres pues no todos los hombres pero sí todas las mujeres dando a entender que son dos y que a la más mínima pues te la meten doblada y que son todos unos pervertidos y un largo etcétera pues claro va creando una psicosis y a eso le unes pues una serie de medidas porque antes en el otro director lo he comentado la situación que tenía la mujer en España en los 80 y los 90 cuando llega el divorcio pues te podías divorciar pero la mujer se quedaba con todo incluso con una pensión compensatoria por el simple hecho de ser mujer y la mujer ahí podía elegir sí que socialmente estaba mejor visto que la mujer se quedara con los niños y tal claro es que se le daba mucho valor a la mujer que estuviera con los niños el hogar etcétera ¿qué pasa? que vuelve a resurgir el feminismo y dicen no esto no queremos igualdad ¿qué pasa? que las mujeres ya nos han quitado ese valor que teníamos y por lo tanto hay pocas mujeres que hoy en día se puedan permitir y ya no solamente económicamente es que a nivel social ¿cuál es el estigma que tiene una mujer mantenida florero aprovechada una tía que va a estar todo el día en bata que es una maruja y claro a la hora de separarse pues si empiezan la hermana la madre la prima la amiga a decir pues tía pues fíjate lo que te ha hecho pues imagínate el típico escenario hombre deja mujer después de no sé cuántos años y se va con una más joven puñalada la mujer le odia el amor al odio hay una finísima línea claro todos somos muy majos y muy equilibrados y muy normales hasta que dejamos de serlo y cuál es el problema que ahora le han dado un arma cargada a una mujer resentida y es que no hay nada más peligroso porque en ese momento la mujer lo que quiere es matar a ese hombre y entonces dice ah sí que me dejan y encima yo me quedo sin nada por esto de la igualdad te vas a cagar y se van a la comisaría y tal cual se quedan en la casita el hombre a la calle resentimiento a full y ella se queda con los niños luego ya hay juicio y demostrar lo que sea pero es que literalmente le están dando un arma cargada a una mujer resentida y ellas se sienten que tienen potestad para hacer esto es decir es que me ha puesto los cuernos es que después de 30 años de matrimonio me ha dejado yo he escuchado a mujeres decir esto y dicen bueno podemos entrar a valorar que ha pasado porque además yo siempre digo si una relación funciona es por dos si no funciona también es por dos entonces a ver que ha pasado esto de señalar y culpar es que me ha dejado es que ya es ponerte a ti misma en una posición de víctima pero sabes cuál es el problema que por eso se empeñan tanto en presentarnos como víctimas y en convencer a las muchachitas súper jóvenes de que es que son víctimas por ser mujeres que el victimismo es adictivo es que esto mucha gente no lo sabe pero es que incluso a nivel psicológico se ve que es que hay personas que se instalan se instalan en ese papel de víctimas y se enganchan a ese papel y se recrean y se recrean y se recrean y se recrean y es tremendamente adictivo entonces además cuando tú a las muchachas las convences es que tú por ser mujeres víctimas lo que hacen todas estas ahora mismo todas las del Ministerio de Igualdad es lo están haciendo de tal forma que esas chicas se terminen convenciendo de que cuando se cuartan derechos como se está haciendo cuando se nos tratan a las mujeres como seres inferiores como se está haciendo cuando se las quiera tutorizar como se está haciendo lo están haciendo por su bien entonces están buscando están sembrando el terreno para que la población acepte de buen grado absolutas barbaridades es una ventana de Overton alucinante absolutamente se están olvidando de lo más importante quieren separar a los hijos de los padres y es que los padres son el apoyo más importante que pueden tener de por vida y que además no suelen fallar no vamos a decir el más importante pero evidentemente el papel de la madre y el papel del padre son diferentes y fundamentales y además dependiendo de la etapa pues al principio es más importante aunque evidentemente es fundamental el padre pero biológicamente y científicamente está estudiado que las primeras etapas la madre es la más importante pero luego entra mucho más fuerte el papel del padre y entre la madre y el padre equilibran y cada uno aporta algo que es fundamental y muy necesario porque hombres y mujeres estamos hechos para complementarnos es que somos diferentes y cada uno aporta lo que no puede aportar el otro y mira está diciendo Sarai es adictivo para personas que no quieren hacerse responsables de nada de lo que siembran efectivamente hay personas que hacen de su vida de su sufrimiento hacen su vida y el victimismo al final es recibir constantes palmanitas en la espalda recibir becas o recibir favores recibir pagas recibir sin hacerte responsable de nada exacto exacto es que si me ha pasado eso es porque estoy moja porque me discriminan porque no sé qué es porque no das un palo al agua porque no sabes hacer la O con un canuto o porque no se ha dado y punto mira Albatros dice los hombres de hoy en día no quieren compromiso tal y como están las leyes claro he hablado con muchas personas en distintos directos sobre los MGTOW que me imagino que conoces esta filosofía de vida como bueno yo veo esto como que están consiguiendo su objetivo porque otra persona ha dicho también en los comentarios que el objetivo es destruir la familia al final es la 2030 y han ido poco a poco porque nos han ido dividiendo lo que decías tú antes mujeres tirando piedras a los hombres ahora los hombres reaccionan y están tirando piedras a las mujeres y hay algunos porque no todos lo están haciendo algunos son en plan paz hermano yo me retiro y me voy por mi camino pero hay otros y se ven muchos canales dictados donde realmente están entrando en el mismo juego que estas feministas llamando mantireligiosas y todo tipo de insultos a las mujeres generalizando que yo puedo entender una relación por parte de aquellos hombres que hayan sufrido y que pues eso pues que estén sufriendo estas leyes y se hayan encontrado en una inferioridad de condiciones pero al final es que lo están consiguiendo porque además el enfrentamiento es mujeres contra hombres ahora hombres contra mujeres pero es que entre nosotras también las feministas contra las no feministas y las distintas ramas pues ahora las que están de acuerdo con el vientre de alquiler las que están en contra las que están a favor de la prostitución las que están en contra entonces cada vez se va segmentando más la población y se va minimizando y están consiguiendo su objetivo es decir en vez de luchar contra el sistema estamos luchando entre nosotros sí exacto y mientras nos peleamos entre nosotros no estamos pendientes de lo que hacen ellos correcto correcto porque una cosa no sé si has visto lo de Valenciaga no sé que ha habido una polémica pero pues es un caso porque bueno hoy he publicado en mis stories un vídeo de una persona diciendo que le preocupaba mucho es absolutamente escandaloso es que es tan evidente además las fotos las han hecho con ciertos documentos donde al ampliar pues se ve el tipo de documento que habla de no sé qué caso y unos libros de una persona que ha sacado pues unas obras de arte que son absolutamente espeluznantes de niños y claro aquí está se está intentando normalizar ciertas conductas esa ventana de Overton pues poquito a poco que vayamos aceptando ciertas cosas y el foco realmente está en los niños por ese adoctrinamiento que te comentaba antes cada vez a edades más tempranas y ahora con la hipersexualización de los niños tenemos a la ministra de igualdad que ya ha dicho en más de una ocasión que a los niños hay que decirles que se pueden acostar con quien quieran exacto que dicen que tergiversamos pero es que no lo dice lo ha dicho lo ha dicho pero es que además tú puedes decir bueno es que se ha expresado mal quería decir hay que decirles que cuando sean mayores pero querida ya lo has dicho dos veces con las mismas palabras ahí ya no cuela exacto no no es que es tal cual no pero es que la ventana de Oberton ahora mismo va hacia eso exacto es que antes pues nos hubiera parecido algo aberrante que dijera eso que viésemos en el ABC la publicación de medidas de cursos para saber masturbarse para niños en la clase de tres años esto antes hubiera sido algo aberrante pero ahora como nos han hablado de los derechos y la libertad de los niños pues claro en defensa de los niños pues es que ellos tienen derecho a conocer su cuerpo y a poder relacionarse con quien les dé la gana algo que es absolutamente aberrante y al final a lo que iba era que desde estas instituciones gobierno y más arriba pueden hacer o intentar aberraciones pero al final la última palabra la tenemos nosotros como sociedad y si seguimos enfrentándonos seguimos peleándonos seguimos aceptando y normalizando cosas que no son normales y dividiéndonos y separándonos y justificando el movimiento MGTOW que yo lo entiendo si además es que yo he empatizado mucho con estos hombres pero creo que esto va a traer unas cosas se están radicalizando en la misma yo les he oído algunos comentarios similares a los que pueda decir una no sé una Ángela Rodríguez o una Isa Serra o cualquiera de estas comentarios similares a esos se los he oído cambiando hombre por mujer hombres que pertenecen a su movimiento entiendo que también hay de todo pero es que el problema aquí es que han caído en la trampa de dividirnos a hombres y a por un lado mujeres por otro que por cierto me resulta muy curiosa una cosa ¿tú te das cuenta de que cuando hablan de todas estas cosas de repente esa bandera arcoiris que sacan tan fervientemente en el mes de junio y en el mes de julio se les olvida en un cajón? Nunca jamás les he oído hablar de maltrato en parejas de hombres ni de maltrato en parejas de mujeres ni tampoco de agresiones de hombres a hombres ni de agresiones de mujeres a mujeres jamás cuando digo jamás porque no les importan al final lo que importa es dividir separarnos y de hecho con lo de la ley están nuevas de familias que es para echarla de comer aparte yo me he echado unas cuantas risas con los modelos de familia que quieren aprobar están dividiéndonos también nos separan por orientación sexual por edad por origen perdona que me hace gracia porque familia joven hasta que edad y si uno de los dos es hasta ha superado esa edad pero el otro no que es familia semi joven es absurdo ahora si vives con un gato también va a ser una familia mira alfa cancelado dice no hay odio en los big tab seguramente en la filosofía en general no pero yo sí que he visto algunas cosas que me está empezando a preocupar porque sí que estoy viendo mensajes que no veo sentido veo que están entrando en el mismo juego y aquí hay una persona que ha dicho mira aquí una persona que dice son tan despreciables como las feministas yo no opino eso algunas personas dentro de su movimiento y albatros dice la última palabra la tiene la biología estoy totalmente de acuerdo pero claro no vamos a vivir para ello es decir nosotros vamos a vivir vamos a ver una parte y más adelante las siguientes generaciones pues sí que van a pagar el pato porque evidentemente no podemos negar lo que somos y la naturaleza es mucho más sábica pero sí que vamos a vivir actualmente unos tiempos bajo mi punto de vista muy complicados a mí me preocupan sobre todo los niños porque los adultos al final pues somos adultos pero los niños están en manos de centuza exacto y se les está a los niños se les está privando de la infancia y desde ya pequeñitos a ellas las están poniendo como potenciales víctimas y a ellos como potenciales agresores y se sabe que en ciertas comunidades autónomas les están diciendo a los profesores fijaros en el patio si hay algún niño o niña que esté teniendo una conducta fuera de lo normal fuera de lo normal dentro de bueno lo que llaman el género si una niña tiene una conducta muy masculina o si un niño tiene una conducta muy de niño lo que antes podía decir bueno pues el niño ha salido que le gustan los palitos en vez de las niñas pues no le damos más importancia ahora resulta que es que ha nacido en un cuerpo equivocado entonces hablan con los padres tienen una reunión crees que esto está escrito y se reúnen con los padres para tomar ciertas medidas para pues dirigir a ese niño y tener una psicología positiva hacia esa conducta a mí todo eso fíjate me parece una absoluta barbaridad y además me parece que va frontalmente en contra de las personas que sí son trans porque yo creo que lo que hacen es negar la realidad de su situación la banaliz y además es que olvidan olvidan una cosa se te ha ido un poquito el sonido están llamando justo la banalizan absolutamente y se olvidan de una cosa las personas que han las personas que durante su infancia han mostrado cierta tendencia hacia comportamientos del sexo opuesto o han mostrado incluso su deseo de ser reconocidos o identificados con el sexo opuesto en el no sé si el 80 o 90% de los casos terminan identificándose absolutamente con su sexo negar eso o sea omitir esa realidad ignorarla comportándose como si no existiera lo que está haciendo es condenar a un montón de niños a tratamientos hormonales cuyos efectos son permanentes y que van a terminar causando que haya personas que realmente tengan serios problemas y mientras están lidiando con sus problemas de identidad con sus problemas psicológicos con sus problemas psiquiátricos con sus problemas hormonales con sus problemas óseos con sus problemas fruto de todo eso no van a estar pendientes de otras cosas al final igual que hubo una generación a la que se enchufó a la tele decían la religión es el opio del pueblo todo esto es el nuevo opio del pueblo no, no absolutamente y mira me parece interesante lo que está explicando Alfa confundís MGTOWS con los misóginos dice que no es lo opuesto al feminismo claro lo que yo creo que está pasando con el tema de los MGTOWS es que creo que también se está empezando a sesgar igual que pasó con el feminismo hablas con distintos tipos de mujeres y unas te dicen que no son feministas otras que se lo son unas son radicales unas son TERF otras son Ratfen etcétera claro el movimiento la filosofía MGTOW que no sé si nos puedes iluminar con esto Alfa cuánto tiempo llevan esto cómo empezó dónde empezó yo lo que lo que interpreto de esta filosofía de vida son hombres pacíficos que no quieren tener a mujeres en su vida quieren seguir su camino por libre no odian a las mujeres pero lo que quieren en su vida porque quieren evitarse los problemas que puedan tener a consecuencia de toda esta legislación que está habiendo sí mira está diciendo además para los chicos bueno es que si puedes Alfa si puedes escribir tu tu Instagram para los chicos porque tiene un perfil en Instagram para reeducaros y masculinizaros porque lo único que hacéis es seguir a las mujeres justo hoy ha sido hoy hoy creo que ya no sé ni el día y además que llevo ya tantos directos que no sé el día en el que vivo he publicado un vídeo súper cortito de la clase anti-SIMS del problema que tenemos en la sociedad que al final es un engranaje perfecto todas estas mujeres que se están exhibiendo tanto cuando se supone que el feminismo era para que las mujeres fueran pues mucho más intelectuales que dejaran de ser pues la mujer florero la mujer bonita y nada más es que estamos en algo totalmente contrario es decir las que no somos feministas somos las que menos estamos en ese rollo y las que más levantan la bandera y el puño y la camiseta morada pues están todas despelotadas y ¿por qué se están despelotando? porque tienen a 300 millones de tíos dando likes y diciendo oh mi amor es la mujer más bella que he visto en mi vida pero a la siguiente le están diciendo a mí hace gracia que me den a mí que me o sea porque estoy en directo vale que está abajo vale estoy con los preparativos que voy a tener que cortar el directo nada no solo al final mira yo te digo una cosa dicen me resulta muy curioso porque todas las que dicen no es que yo es por la libertad de la mujer por las mujeres y luego es que tú buscas aprobación masculina son las que quieren coartar tu libertad por ejemplo y la mía las que nos insultan por decir lo que pensamos las que te dicen es una vergüenza es que siendo mujer no deberías pensar así y las que salen en tetas a la calle pero luego tú y yo que salimos así en pantalla somos las que buscamos aprobación masculina y somos las que queremos y las que decimos tú piensa tú piensa lo que quieres lo que quieras pensar y dilo que yo pensaré lo que quiera pensar y lo diré somos nosotras las que coartamos libertades son pura hipocresía mi amor este es el que se auto percibe una tostadora pues mira como están hablando mucho del MGTOW y decían ¿por qué no invitas a algún MGTOW? pues yo desde aquí como no conozco ninguno pues sé que yo estaría encantada de hacer un directo con varios MGTOW para que contaran su experiencia contaron de dónde vienen por qué MGTOW hacia dónde van cómo ven su futuro y yo aquí pues tenéis mi Instagram escribidme si hay algún MGTOW en la sala que quiere hacer un directo conmigo que yo estaría encantada para dar voz a estas personas también y mira Jonathan dice sí, 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 sí sí, pues para entenderles y nada Rosa Salmon que ha sido un súper placer muchísimas gracias espero que el próximo pueda ser un poquito más relajado más en condiciones pero es que como he dicho al principio del directo estoy a tres días de casarme y no me da la vida muchísimas gracias más gracias todavía porque sé que estarás a tope con estos días previos que vaya todo súper súper bien muchas gracias que tengáis un día precioso y lo disfrutéis un montón ya me contarás que tal y nada nos volveremos a ver por aquí seguro muchas gracias por invitarme al canal que tengo que decir por cierto que yo también tengo canal de YouTube a ver a ver si le meto un poquito de caña bueno un beso y gracias a todos los que habéis estado comentando en el chat buenas noches gracias 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 gracias